Hola gente, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Perla Yo soy Alex y hoy estaremos en el capítulo 4 de la primera temporada de Hasbeen Hotel y pedimos 300 likes y 30 comentarios para seguir trayéndolo al canal de YouTube ¿Tú crees que va? ¿Qué va? Ni candentes, ni palabrotas, nada ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué haces aquí? Ah, y es el el traicionero Oh no No, no, no es, no es What the fuck es este? Yo pensaba que lo tenía secuestrado No, me hubiera engañado Tiene una historieta Men Me engañaron, yo bien preocupada Yo también Ha sido una buena actuación, eh Yo me lo creí Yo me lo creí Hombre, hay que hacer bien la interpretación Le mordió las rodillas Ay, qué petiche marrano Todo el tiempo Todos se desahogan Con el pobre cantinero Sé más sobre ustedes De lo que me gustaría saber En mi puta vida Ese es el Seguro que con el culo a dos manos Los vigila todos Mientras duermen Oh Es una llorona Que quiere resolver los problemas De todos Salvo los suyos ¿Qué? No Yo ¿Qué? No Ella Busca todo y a todos Porque se odia a ella misma Ala No quieren saber las cosas Yo Yo sí quiero Yo sí quiero Súper turbia ¿Y el gato qué tiene que contar? Es cierto Que oculta Los cantineros nunca cuentan Sus problemas Perdón Falso Wow Qué brillante eres Debe ser por eso Que soy un actor Mariquita Hola Sí Bien Bien No, no Esta va No Claro que no Pero yo Sí Voy enseguida Oh Parece que Val Me necesita para una Grabación de emergencia Val es el de la cinta ¿Verdad? Me vale madre Lo que un camarero borracho Piense de mí Así que ¿Por qué mejor no vuelves Al hoyo Juro del que saliste Crítico de porno Crítico Oh Oh Se puede ser crítico de De Nopor Yo creo que sí ¿No? Reaccionando a Nopor Jajajaja 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 Es demasiado blandita ¿Por qué no? Ahí no Estamos viendo el detrás De cámaras ¿Eh? ¿Crees que alguien Verá este video Por el guión? ¡Acción! ¡Ay no! Con tantos ladrones Y yo solito Indefensa Aquí ¿Qué podría hacer? Creo Que tendré Que enfrentarnos A todos Juntos ¡Ay! Ladronzuelo ¿Cómo no censuran esto? ¡No! ¿A quién le importa? A nadie le importa Solo importan las escenas Guau Es mucho aceite ¿Aceite para el pelo? Bueno, para que le brille el pelo Para que resbalo ¡Oh! ¿Cómo que acabó? ¡Qué incómodo Que te vean grabar eso Bueno, a lo mejor no ¿Qué? ¿Qué puedo hacer por usted? ¡Ah! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Oh! ¡Puedo convertirte en una estrella! ¡Aos harías ambos más ricos que! ¡Tu papito! ¡Mía! ¡No! ¡Tu papito! ¡No! 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 Bien, entonces póngase cómoda Su majestad Y disfrute del show La va a dejar que lo vea Uy, no, no le va a salir bien Es fuerte lo que dice Está interrumpiendo la grabación Súper interesante Sí Es el de los cuadros Bueno, los pósters Ay, ay, qué lío, qué lío Ay, no creen que la está liando mucho No Oh, oh Wow Pareciendo a mariposa Será mejor que te vayas, ¿no? No te preocupes, rubisita adorable Tenemos personas para eso Angel Puedo verte en tu camerino Un segundo Oh, oh Uy, no, lo metió en problemas Sí Muy mal Y mira que él le dijo Vete Hola Qué fuerte Ah, ¿quién no tuvo la culpa? Uy, lo estoy odiando Es muy agresivo Ay, firma un contrato No me digas ¿Por qué? Si no me vengas Tú respondes Sí, Valentino Digo que te cogerás a 30 Antes de la comida Tú respondes Sí, Valentino ¿Y si digo que más te vale sacar a esa puta de mi jodido estudio? Tú respondes Es que Tú respondes Escucha, Val A ella Le gusta meterse en todo Le diré que vaya No me destimes Le he matado, perra Por menos que esta actitud de mierda que tienes Fuerte que me haces ganar dinero Ahora Vas a deshacerse de ella Y luego grabarás toda la noche Está metiendo muchos problemas este Hola, pobrecito Mejor que te vaya Claro Jesús No quería que estuvieras aquí Te pedí por favor que te fueras Y no me escuchaste Empeoraste las cosas Yo solo quería ayudarte Pues no lo hiciste Si de verdad quieres ayudarme Vete el carajo y sal de aquí Vete ahora Es que eres el que lo sufre, claro Ostras, qué mal Este episodio Ando una mosquita Qué feo Va a cantar Va a cantar, sí La vida de él es muy fea Encima lo maltrata Pobrecito Pobrecito Lo peor de todo No es que se que me la busque Tu veneno y letal Tu arma mortal Y me lo trago todo cada día Yo quiero más Me hace mal Ya no hay vuelta atrás Toda noche acabo Con mi propia vida Uno Te digo Acabarás conmigo Porque eres letal Soy un experto en las mentiras Siempre diciendo lo que quieres escuchar Desaparezco para no estar Oh baby Me gusta mucho la canción Te gusta la canción O sea Me gusta la canción No lo que dice Es muy triste lo que dice Es muy triste Ajá Wow Uy ahora lo voy a ver diferente Ay no Yo también Me voy a dar Penita Ay No pensaba que su vida fuera tan Oscura Si O sea que finge Estar bien todo el tiempo Disculpame No sabía que era una noche Para beber y olvidar Oh Se me olvidaba Que eres el cantinero Sabelo todo Un gran iluminazo Cierra tu puta boca Y sírveme otro cabrón Uy Si tienes problemas No los vas a resolver En el fondo de una botella Debes saberlo Antes de acabar con mi vida Ay Porque todos La mayoría acaban a ir por lo mismo No Los dos en los curitos Podríamos ir por el camino De la clase No Ni lo sueñes Ay anímate guapo Apuesto A que puede hacer Que esas alitas vuelven No Puta madre Ya deja de insinuarte No te va a resultar conmigo Solo te ridiculizas Con esta pendejada Falsa de algo Llámame falso otra vez Hijo de perra Te lo advierto Es falso Puto pendejo Uff Uff Terminaste No tienes idea No sabes lo cierto No te eres De que te ofrezca acogerme Soy la perra más cotizada Uy Lo está perdiendo Se está perdiendo Sí Se está perdiendo Se está perdiendo Vete al carajo Diviértete siendo Un pendejo hermestaño Oh cuidado Ahora que Angel ¿A dónde vas? Me largo ¿Qué le dijiste? Le serví un trago Ay ¿Cómo lo vieron? Parecía estar muy molesto Típico de Angel Estará bien No estoy tan segura Hoy metí la pata En el estudio Donde trabajaba Y estaba Muy No creo que le esté pasando Muy bien ¿Ah sí? Alguien debería traerlo De vuelta Uy no creo Es cantinero Él no es Bueno Él fue el que lo enfadó Porque no fui yo La que lo hizo salir De aquí furioso Pero ella también Debería ir Claro A mí me tiene preocupada Él No quiero que le pase nada Hasta entonces Ahora Si me disculpan Voy a escribir Cien cartas de disculpas Y un plan de clases Para mañana ¿A quién sabe disculpar? ¿Al otro? Yo creo Como si les fuera A prestar atención ¡Guau! Y encima se ha metido En esto también ¡Dame un whisky! Quiero la botella Completa Idiota Sí, sí Así que le dije No podrías pagarme Ni en un millón De infiernos Tengo mejores opciones ¿Verdad chicos? Oye amorcito Sé linda Y sírbeme otro trago ¿Sí? Ese bebé tiene Seguro Ya sabía Le va a poner algo Me lo imaginé No lo dejes No lo dejes ¡Oh! ¡Oh! ¡Es que lo va a despedir! ¡Oh! ¡La mafia! ¡La mafia! ¡Oye! 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 Explícame ahora mismo ¿Qué carajo haces? ¿Y tú qué haces aquí? Le llevo de vuelta a lo que me suelten ¡Ese cabrón puso algo en tu trago! ¿Crees que no sé cuándo echan algo en mis tragos? Hago esto todo el tiempo ¿Dejas que los tipos te droguen todo el tiempo? ¿Crees que yo me lo busco? ¡Jamás pedí nada de esta mierda! ¡No pedí ser lo que soy! ¡No pedí que Charlie me salvara! ¡Tampoco pedí que tú me salvaras! ¡No te haces bien cómo cuidar de mí mismo! ¡Ah, sí! ¡No creo! ¡No! 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 ¡No me trataste! ¡Voy a sincerarme contigo! ¡Por favor! Quizás te trataría mejor si fuera sincero Esa versión falsa que muestras de ti ¡Para rompe las prenotas! No puede llegar a conocerlos Si no da su verdadero yo ¡Uf! ¡Ay no, eh! Pobrecito Se va Ah, no lo va a querer por eso Seguramente lo uso para otra cosa Ajá Una vez fui un demonio soberano Sí Y era Era agradable tener ese poder Pero cuando se trata de almas Y a la vez eres un adicto al juego Pones muchas cosas en riesgo Y perder unas cuantas manos Puede ser más que peligroso Cuando tienes mala suerte Recurres a cualquier cosa ¡Uy! ¡Si es cierto! ¡Incluso venderte a ti mismo! Sé lo que es tomar una decisión Que lamentarás para siempre Una De la que no te puedes retractar ¡Madre mía! ¡Qué buen consejo! Este capítulo está siendo muy serio Me va a romper ¡Oh! ¡Va a cantar! ¡Ah! No lo habíamos escuchado ¿Verdad? A ver ¿Qué le dije? ¡Tiene toda tu vida Se fue a la mierda Todo esto fue a la mierda Te sientes sucio Como un baño de estación ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué pena está sobre hoy Sin drogas Perdido estás Todo es oscuridad Pues solo diré que es verdad Espera, ¿qué? Que eres un perdedor Un rompido, perdedor No dejas de quejarte, perra marica Oye, que es mi boca Yo lo con tu De ella del parque Solo tiene una estrella De los pasivos, tú eres la reina Nada que ver con otra canción, eh Polo opuesto Claro ¡Eh! No puede ser Verga Ay, no Y eso no hay hormigas al final Ay, qué chulo ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Ay! ¡Fracasado! ¡Fracasado! ¡Luchers! ¡Oh my god! ¡Los de la mafia llegaron! ¿Qué es esto? ¡Y con qué lío va a atacar! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Ah, de los dos! Esa fue una frase de mi pobre angelita, ¿no? ¿De la peli? ¿De cuando me la peli? Sí, de la primera, creo O de la segunda, ya no creo La primera Se motivó Es una referencia así Esta versión es no natural Más él Y no lo obligó a venir Vino él solo ¡Ajá! ¡No sabes cuánto lo siento, Angel! ¡Te prometo que jamás, 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 jamás! ¡Charlie! Estoy bien De verdad ¡Ay! ¡Gracias! ¡Oh! Nunca lo había visto así De sincero ¡No! ¿Puedo hacerse cargo? Ok, princesa Te llevaré a la cama ¡Paki! ¡Paki! ¡Engel! ¡Fue capaz de perdonar! ¡No! ¡Viva! ¡Es salvo la miñosa padre! ¿Cómo se llama cuando le pasas a los bebés? Bueno, no sé Berrinche Berrinche Pero no era berrinche ese No, ya, pero parecido Ah, subió muy bien ese capítulo Sí que me quedé preocupada por Angelito Pero Este capítulo ha sido muy fuerte Ha sido muy fuerte O sea, lo que escondía él detrás de esa faceta Que siempre nos enseñaba De ¡Ay! Me gusta No, por eso es que Ay, no Pero Y ves el detrás de cámaras Y no es para nada lo que pinchas ¡Qué feo! Pero Yo creo que después de esto Él va a tener un desarrollo de personaje A mejor Lo malo es que Tiene el contrato con este señor Pero Pero creo que él Va a dejar de esconder Lo malo O sea, así como le dijo el cantinero Que se abriera Que fuera él mismo Porque si no No lo podía conocer Lo chipié poquito, ¿eh? ¿Sí? Con el cantinero ahí No sé Porque también Nos dejaron ahí un contexto De la vida del cantinero Y todo eso Y no sé Me parece que Si bien a lo mejor Pueden ser muy buenos amigos Yo chipearlos no Pero sí Me ha dado la sensación De que cada uno Pues Sufre lo mismo Pero a su mano Pero Es que claro Es infierno Todo sufrir Claro Bueno, ha estado muy bien Ha estado muy bien el capítulo Yo a este le voy a dar Sí Yo un 9.5 ¿Sí? Sí Bueno Muy bien, muy bien